Buenas tardes, soy Joaquín Nicolás Campuzano Plaza, del segundo nivel A en el Liceo Paragulto Francisco Tello. Soy ingrimista, seleccionista nacional y quería agradecer al liceo por todas las facilidades que me dan al momento de viajar y con mis entrenamientos, pues si no fuera por ellos estaría muy apurado y muy cansado por los horarios que tengo, por el entrenamiento, por los viajes. Entonces quería agradecerlos por todo y por todo el apoyo que han mostrado, ya que han sido muy buena onda conmigo y con todo el deporte que han mostrado interés y eso de verdad se agradece.